Oh, hola gentecillas, tío, aquí soy Sinmaster con un nuevo vídeo de The Vining of Isaacs. No va a ser una runa normal, va a sonar bien con hacks. Vamos a ponernos objetos chetos y a ver qué sale. Voy a cortar hasta que encuentro la habitación amarilla para usar el... Cortana, fuera. No te estoy hablando a ti. Voy a buscar la habitación amarilla para usar los hacks en el stall, el objeto. Y ahora vuelvo. Vale, ya estoy de vuelta. Sí, me faltan dos corazones, ¿por qué? Porque estoy jugando una pantalla completa, sino en ventana, para poder cambiar entre el hack y el juego de forma más simple. Que voy a hacerla un poco más pequeña. No sé si eso cortará la grabación durante unos... durante un momento, si no, bueno, da igual. Sí, creo que le ha cortado durante un momento la grabación. Ah, no, el tamaño. Ahí. Si no lo veo súper pequeño, me cuesta esquivar y todo. Vamos a darle a un... Oh, mira. Me gusta este objeto. Ya para empezar no está nada mal el objeto que nos ha mandado. Vamos a ver qué podemos poner. Bueno, esto solamente lo voy a pasar a la cámara rápida porque... Digamos que... Tardaré un rato. Aunque no sé si esto se está grabando, pero oye. Bueno, claro, estoy con el juego sobre el pan. Si me escucháis, no hay problema. Si no me escucháis, ya lo sé todo. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ya estamos! Ya habéis visto, estamos.... Bueno... Lo habéis visto en el video anterior. Ahora mismo aquí, luego cuando edite el vídeo funcionaré un poco así seguramente, si me acuerdo, si no, pues no, lo siento. Pero... estoy en cuarto estudio, pero el resto no puede estar, también, no tengo clases, vamos a seguir trabajando. Y está, aquí una caja, aquí otra caja, aquí mis cajones con la ropa, aquí atrás un mueble, aquí otro mueble, una mesa, cajón, cajón, cajón... Entonces, estoy describiendo lo que hay a mano mía, ¿vale? O sea, lo que... si estoy en la mano, lo toco estúpido, mi figura de Len, un otro mueble, una mesilla, más cajones... Vamos, aquí hay de todo, está llenísimo, es que ha perturjado. Pero bueno, sigamos, ya veis que ando, nah, ligeramente chetado, ¿vale? Nah, yo creo que... Se laguea y todo, va a 30 FPS, nada, sin importancia, por favor. Vale, vamos a ello. Y... se acabó. A esto es a lo que me refería con que es divertido usar hacks. Cuando me aburro mucho el Ballin of Isaac, lo que hago es esto, me pongo unos cuantos... Y me hago una run con alguien... con algún personaje, ya me... ya pasó, hostia. Suerte, tengo Holy Mantle, pero ahí la he cagado un poco fuerte, eh. No tengo dinero, no sé ni para que entro. A ver si me voy a apanar. Bien... Sufrí... Es que no voy ni a completar el resto del mapa, así de claro. Hostia, el taladro. No sé si lo habéis oído, no sé si lo habréis oído, pero... Hostia, el taladro, qué fuerte. Vale, ahí, venga, va, va, vamos. Me cago en... Y diréis, por qué está grabando... Si están ahí, no puedo esperar que se vaya. Podría, pero no tengo ganas. Tengo que terminar de grabar esto, editarlo y subirlo. ¡Y Dios! Esto... Bueno, ya veis que esto es como jugar un poquito ahí. Perdón por la bajada de FPS, pero no se puede hacer nada. Vale. Vale. Vale mía. Esto es complicado, eh, ya veis. Es un... Imposible de pasar. Perfecto. Hombre, ya que ahí hay... Ahí, buenas. Tengo Pyromania, me la sudo un poco. Tengo Firemind y Pyromania. O sea, esto está ganado ya. Solo con armas puestos a los dos está ganado. Power pill. Pues me voy a guardar. Me voy a guardar. Uy. Monedita por aquí. ¿Puedo estar aquí? No. Podría haber estado. Podría. Pero no estaba. Vale. Me da mi la impresión de que por aquí va a ser el boss. Voy a comprobarlo. No vaya a ser que por aquí esté al final la habitación secreta. Espera. Sí, aquí está el boss. Lo sabía. Bueno, van a bajar por la habitación secreta. Quiero encontrarla, a ver qué hay. Además tengo el de seis o cinco. Eh. Nada que nos interese. Se nos ha caído por el escalero o algo. O la han colocado. No sé. No sé. Hay mucho ruido. No me gusta tanto ruido en mi casa. Hay muchos menos desconocidos. No me gusta. Buena. En serio. Esta es la buena. No. No estaba ahí. Ah. Estaba aquí arriba todavía. No. Tampoco. Venga. Hostia. Hay un fuego ahí. No me he entrado. Hay un fuego ahí. Pues no lo veis. Me lo como. Moneda uno. Moneda dos. Y esta caca porque nos ha roto. Ojalá. Hasta fuera. No voy a entrar a la tienda porque con cinco. Bueno. Oye, oye, oye. Este no está nada mal. Puedo hacerme si queréis. Venga. Si esto tiene. Si esto tiene. Cuatro likes. Por ejemplo. No es muy difícil. Cuatro likes. Así. Una cifra normalita. Si este vídeo tiene cuatro likes. Subo. El siguiente vídeo. O sea. Lo que yo llamo. El rey de las moscas. ¿Queréis saber lo que es? Cinco likes. Cuatro. Cuatro likes. Joder. El taladro. Bueno. Voy a hablar alto ahora un poco. Porque están con el taladro. Mira. Joder. Como suena mucho. Eh. No quiero más. En serio. Tío. No. ¿Qué se le va a hacer? Uf. Podría cogerme los dos realmente. O sea. ¿Por qué no? Es for fun esta. Esta run es total. Joder. Con el taladro. Me cago en la mano. Que sí. Que están haciendo su trabajo. Pero me cago en todo. Como suena de fuerte. Pobre. Se le han bajado pantalones. Lo mejor es que seguramente vosotros no lo hagáis tanto. Y les estoy hablando de esperar alto para nada. Pero bueno. Ah. Cosas de la vida. Tengo poco daño. Pero me estoy ardiendo. Si. Vosotros venid. Ahora. Fuera. Entremos aquí. ¿Por qué no? Tengo Holy Mantle. Muy bien Me están llamando por el móvil Ahora vuelvo Vale, las interrupciones Venga Venga, rompe la caquita Si queréis romper Las lágrimas de mierda Podéis romper la caquita Gracias Lo agradezco Podéis estar en la habitación Secreta aquí Lo, 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 lo No sé qué ha sido eso Pero me he quedado todo loco Queda un enemigo Vale, ya está ya Vamos a entrar aquí Si es por fan Por fan Para divertirse Para hacer el tonto Para el niño Y para la niña Barato Muy barato Tan barato Como comprarse el juego O pillatearlo Si así lo requiere necesario Y usar el hack Que el hack sí que es gratuito Baratito, baratito Para el niño Y para la niña Si le gustan Este tipo de juegos Y si no Les obliga a que les guste Vale La, 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 la No he encontrado la habitación amarilla De este nivel, ¿verdad? Cierto Trámula Oh, carta Oh, vale, venga Diez Ah, tengo que intentar entrar a la tienda Yo sabía Joder con el taladro Me cago en todo Dios Bajar los FPS a tope, ¿sabes? Ahí me ha dado un poquico, ¿eh? Vas a morir Hasta luego, lágrimas No me sigáis más Que me ponéis nervioso Malditas lágrimas Acosadoras Vas a morir Te lo dije Oh, y la acción secreta Uh Buena ¿Por qué no? Venga Vamos a ello Bueno Bueno No ha servido de nada Oh, espera La, 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 la Sigue teniendo el efecto del... No lo sé No sé si sigue afectándole el Fleming Tears Ahora lo comprobaré No, en algún momento de más explotar Sí Lo siguen teniendo Sin duda Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esto empieza a ser divertido Ah, ahorita es una secreta Perfecto Cuidado, ahorita es una secreta Dice el amarillo Vamos a ello Nope Nope Eh, nope Eh, nope Uff Perfecto Cáncer ¿Habéis visto? Así se juega a la isla Hostia Uy Ahí me han dado un poquico Vale Por aquí no es el boss Por aquí ¿Qué hay por aquí? Cómo no me dedico Podría donar todas las que tengo Pero me... Como no es una... Bueno, realmente el dinero lo he conseguido Legal, así que... Cuando me meto hoy... Yo qué sé Cosas de... No sé Mucho dinero Cosas así Por culpa del hash No, como esto Ha sido Si me te maté a enemigo Me da el dinero Vale Va por tirones La 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 Capaz de que esté aquí la otra Esa es un secreta Primera Nope Ahora sería demasiado guay Quiero llegar al boss Vale Ya dentro de la habitación Uh, llave El gumio El gumio me puede El gumio Come with me Llave Boss Venga Boss Sabes que quieres salir Boss Sabes que quieres Venga Ups No sé que me ha dado exactamente Pero algo me ha dado Bueno Voy a revertir otra vez Ahí está Power pill ¿En serio no era? What? Ah, vale Pues ahí hay más Joder Es grande el nivel Es un XL Guajo Sí, vale Es un XL Me parecía Era muy como muy grande La habitación Ahí probamos Ya puede estar aquí Quizá Ahí Pues no sé dónde puede estar Aquí No puede estar Oh Aquí abajo Oye Podría Sí, sí, sí Yo creo que va a estar aquí ¿Por cómo está ahí todo? ¿No? ¿En serio? No Estoy flipando Nunca sabemos dónde está la habitación secreta Me quedo con la ganada de saberlo Hombre Hombre Tampoco ya está la habitación Diga O sea Esto es la Ala Fuera No, no Está muerto Está muerto Está muerto No te molestes Creo que no Usemoslo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a ir hacia arriba Pero no tengo paz con el diablo Si no me han dado Yo quiero paz con el diablo Quiero mi paz con el diablo Voy a llorar Voy a llorar Muy fuertemente Porque esto es injusto Venga A ver que sale Que no Que no ¿Qué hago con la mosca? Una pastilla Oh, fincha Eso Me Me gusta Me gusta esa pastilla Me gusta Ey, mamita ¿Qué tal? Perfecto Me encantan las lágrimas monedas En serio Cuando van haciendo grandes Muelan un montón Ala Vale Podría estar aquí la habitación Segunda Quizá A ver Aquí la Venga No El Tadrito Así de fácil Es que Es necesario Que a propósito Puede que esté aquí Es que esto mola Pum Pum A ver que A ver si me sale algo de pico Eh Pues nada Pues ya que estoy Ya podía volar Pero oye Soy una cabeza flotante Eso siempre es un punto a favor Eso siempre mola Una cabeza flotante Siempre mola Buah A Guppy con esto Sería Uff Digo Guppy porque es un Cofre rojo Pues llevo Si me empieza a tocar Guppy 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 Si nos tocara Guppy Nos reiríamos un buen rato Ahora si Que nos lo tiramos Vamos Vale Joder Joder con el taladro Que fuerte que está ¿Ya? Vale No Lo veo Pues me puede servir Teniendo Pyromania por aquí? si, yo creo que no puedo estar por aquí, sin duda un esfuerzo moverme, sabes? por que no? hola había que hacerlo, osea había que hacerlo, vale? había que hacerlo, sin más no, 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 no hay otra acción, eh? es que había que hacerlo, sé que mejor yo el combo que tenía preparado, pero había que hacer esto era necesario, vale? era estrictamente necesario hacer eso voy a buscar la habitación secreta para hacer una cosa ahora la densidad vuelve, vale, quiero que miréis el último ojero que he cogido Ruberthemen uy, bueno Ruberthemen yeah la barra de hierro el Consist T.R.S. estaba ya allí he abierto la tienda y estaba gris así que era un poco y nada ahora vamos este combo lo quería enseñar en otro momento pero oye, si os puedo enseñar un 2x1 siempre está mejor que bien, no? y casi joder con el taladro me cago en la... vamos a ello, vamos a petar a la gente de aquí siiii y habitación limpia por eso no lo quería enseñar este el primer día porque este es de los más chetos que hay pero oye, ya que estamos dos segundos se me hace eso que ha sido dos segundos tal cual, eh? entrar, disparar, matar entrar, disparar, matar venga venga, sal y ya está y ya está así por las buenas y seguimos para adelante si es que es maravilloso no sé ni lo que he matado solo sé que he matado algo y han desaparecido todas las caballeras o sea, es que no sé ni lo que mato simplemente disparo y mato, punto que puede estar aquí la habitación secreta puede ser? no mini bombas oh, habitación amarilla que me das? eh oh velocidad eso me va a ir bien porque voy una pizquita lento el rango es listo, tengo la infinita no me sirvió el rango pum y finito oh ya una carta bien no se ve nada bien me cago en la maldición de joda estoy sentado en una especie medio tabulete estos típicos que se usan para tocar el piano no sé si lo que os hablo bueno mi dios super incómodo para la espalda la verdad mira yo también tengo brinstone lo sabéis mira así pum tomo así cuarple brinstone así de regalo joder por mi me has ahorrado super gris en serio no no pero no 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 joder puede ser un poco raro Ahora, limpio la habitación. La 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 Sí esta vez la encontré Acá si me he gasto toda la via A PURIN BOSS! Oh, que es mamá ya, en serio? Que gracioso porque ha seguido explotando ahí a lo resto. ¿Qué me das? Uff, Price Bomb, eso puede estar gracioso. Pero venga, démosle ahí un redbolcillo. Uy, lo que acabo de ver. He visto dos... Damelo. Bueno y Power, sí. Es que tengo un montón de dinero, tío. Ya no voy a encontrar más tiendas así. Y ya está. ¿Qué os parece? Fuera. Venga, siguiente. Ahora, fuera. Siguiente. 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 Uy, moneditas. Siguiente. El taladro es el siguiente boss que ya va a matar, sí. A este paso. Siguiente. 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 Morir por favor. Hazle un poquito a los traductor de Google. ¡Perfecto! 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 ¡Hala! ¡Monedicas! ¡Siguiente! 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 Dispara y el veneno lo mata. ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Mare mía! Esto os ha molado y lo sabéis. Vamos a hacernos house también, ¿eh? Lo tengo todo hecho con... Con Isaac, si podemos hacernos house. Ah... Un momentito. Es que le dije a mi madre que para pasar del ordenado grande, que está a punto de perecer básicamente, al portátil, que es el bueno. Archivos que comprará uno de estos USBs de doble conexión. Para poder conectar uno con el otro. Y me había una foto de que ha visto cables USBs, ¿eh? Ese son esos. Y... Venga, sigamos. ¡Continuemos! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Buena! ¡Adiós! Me encanta. Es maravilloso, no sé. Es maravilloso. ¡Adiós! ¡Venga! Hasta luego. ¿Qué me das? ¡Power Pill! Me gusta eso. ¿Ah? ¿En serio? ¿Qué? No, 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 no. ¡Cállate aquí abajo! ¡Boss! Ni vos. Y tan mini, ha volado. ¡Hala! ¿Qué me das? ¿Por qué no? ¡Hala! Limpio. Limpio. Yo, cheto. Por favor, chicos. ¿Esto qué decís? ¡Uh! ¿Qué es esta? No es el lesbo. Me gusta. Pone lazy. ¡Ay! Se está empezando a molestar bastante la espalda. Así termino rápido. Esto. Mira, macho, que vas a morir, ¿vale? O sea... Ya está. ¿Vale? ¡Ja! Más velocidad. ¡Uy! ¡Pazo el diablo! ¡Ah, no! ¡Es campo! ¡Me voy a ir a campo! ¡Si ya lo tengo! ¡Que ya tengo algún por cual! ¡Que me lo he pillado antes! ¡Pero oye! ¡Por dos! ¡Pues mira! ¡Adelante! ¡A ver! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Cógelos! He dicho que sí, que esos son los cables. Así no la podemos... Tardamos media... Vida en pasar de la cosa a todos los archivos. ¡Ay! ¡Dios mío! En serio, me está empezando a gastar la espalda bastante. No sé si sería... ¡Uff! No tengo realmente ganas de andar terminando toda la run. ¡Ah! ¡Es muy molesto! ¡En serio! A ver si apoyando un poco en el mueble que tengo detrás... Claro, el mueble este... Se... Se mueve un poco así. A ver si puedo acercar... A ver, ven aquí. Mueble... De los cajones. A ver si al menos puedo apoyar un poco la espalda, por serio. Empieza a molestar bastante. ¡Ay! Los sacrificios que hago, eh. Aquí grabando con... Con las sobras en casa y de eso. Para ya traerlos un vídeo después de mucho tiempo. Mejor me cae. Llevo demasiado... No sé si se sube muy bien. No he dicho nada. No he dicho nada. No habéis oído nada. No habéis oído nada. No habéis oído nada. Entramos aquí, puto. ¿Qué me das? Más, tía. Más velocidad. Venga. Es que ya no pueden darme más velocidad. Que voy a recorrerme. Una habitación en... 0,02 segundos. Ahí. Siguiente habitación. Siguiente habitación. A ver. Me disparéis porque yo soy más rápido. Solo hay espacio para uno. Forastero. Pues no. Ni en un lado ni en el otro. Estaba seguro que haría una de las dos habitaciones ahí. Pero no. Pues nada. Por aquí tampoco es. Eso nos deja o para abajo o para arriba. Como abajo primero, pues para abajo. Puedes... No? No. No, no. No, no. No puedo hacerlo. Mas, por favor. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No se puede. No se puede. No. 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 Todos, por favor O sea, que acá se ha comido todos los pistons a la vez, ¿eh? Adiós No, ¿en serio? Yo digo, tiene que estar ahí la habitación Segunda, seguro, seguro No está ahí Vale, está abajo Vale, venga, un saludete Eh, no, quería coger He dicho que quería cogerlo Bien ¿Qué me das? Vale, pues mira, ya sé dónde están Quiero ir, tío, ya Porque antes no lo he conseguido encontrar por mí mismo Pues ahora voy Uy Aquí no probé, ¿en serio? Qué raro Ahora sí puedo encontrar Venga, me dedicas Te tengo el máximo, las cojo por algún mío Españo Y ahora acá ruso Voy por arriba, pues seguramente la habitación Segunda ¿Está aquí? O ya entra ¿Solamente te indica la primera? Pregunto, es que no me acuerdo ahora Bueno, da igual Tampoco es que me importe mucho No me van a dar nada Así que me chete más Así que Ah, pues el boss Pues veo que no movemos ultra rápido It lies Bueno, pues ya no Ya, 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 ya no vive Creo que ya no vive Uf ¿Por qué no? No, 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 no Voy a por just, eh Directo A por just Vamos Aquí la diversión O completa O ninguna Le tiran caca, güey Por eso sueña con caquitas Que se mueven y sonríen Venga Venga Más No he dicho nada Así que pueden darme cosas Que me cheten más Venga Venga, más explosiones Tengo pyromania Cambio todo lo que sean explosiones Hasta el final Que me das Venga Pues muy perfecto, eh Hostia Ese disparo ¿Esto qué era? Ah Venga Vamos para allá Ehm Está trabajando bien Realmente El D6 no lo pide Realmente nada Adiós Venga Se ha llevado 40.000 explosiones Tío No le hago nada No estoy haciendo nada Tú Ché 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 Venga, te está llevando 40.000 explosiones por todos lados, no me jodas. Uff, me da igual la armadura que tengas, por favor, eh. Venga, levántate, que viene el cerebro de vos por abajo. Levanta, 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 ahí. Si es que estoy cheto de explosiones y aún así no le mato bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. A ver Ahí, muy bien Quieto todo el mundo Puta Puta Que muera, Iyo Ya vale, en serio, basta ¿Quién? 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 Venga, está muerto ya No, que no, que está muerto ya, que está muerto Le voy a atar con la mosquita No, 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 le voy a atar con la mosca Vale, le voy a atar con la mosquita Con la mosquita le he matado Y ya está ¿Para arriba o para abajo? 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 ¿Me he convertido en buff? ¿En serio? ¡Venga! 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 ¡Ooooy! ¡Fan de arena! ¡Hombre! Se lo estoy chetando sin querer, tío Bueno, me has dicho que ya estaba chetado Maravilloso Me he tocado hacer una mierda para ganar ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Mi joven! ¡Hala! ¡Perfecto! Es que, tío, me voy a coger de las llaves, tío Es que ya pasó Ya pasó un poco mucho, quiero llegar al boss, tío En serio, lo de esto de la espalda me está mostrando un montón Me he tomado en la cama un rato, a ver... ¡Sos! Porque, caos Bueno, tengo que hacer primero de hacerse en la cama Está llena de... un montón de ropa La mía es inaccesible, la mía están ahí en la habitación Hay cosas... Esto me da jazute No, ahora... Pero debes hacer eso, eh, mira Ah, vale, tengo lo de intocable Por mí perfecto, eh Por mí perfecto, adelante Yo no me muevo... y se gana solo ¿Lo habéis visto? ¿Me va mola? Pues venga A la siguiente Vale No me había fijado en que tenía algo intocable Es que no me había dado ni cuenta O sea, había que lo había cogido pero que no me... No caía en que era el objeto No, no estaba cayendo en que era el objeto Lo peor es pensar que he perdido vida, ¿no? Más rango, venga Más rango, venga Me voy a quedar quieto para que nos matara... Todo lo demás, pero oye, me ha dado tiempo Esto sí, venga, ahí No se mueven bien No se mueven bien, pero he ganado suyo No me va a la ganada Una moneda Espera, una moneda Tengo dinero de joder Dámela, dámela Es mía, es mía Es mi gol Que venga, 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 venga Madre diosa Es que no tengo que hacer nada, tío Si no me muevo, va solo esto Pero literalmente Si no me muevo, va solo Ven, ven, ven Ven a por mí, ven Ven, tú, tú, ven, tú, ven Acércate Acércate un poco más Acércate Acércate Hay una oportunidad para que te acerques, ¿vale? No, pues nada No, tío, si no hay una oportunidad, macho Tú, 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 tú las verás Y luego Una bomba ¿Por qué no? Vosotros dejad de hacer Dejadles hacer Adelante, que se diviertan Que se diviertan No dejadles, que se diviertan Ellos creen que mandan Los dejadles, que lo crean Ya habéis visto O sea, esto es una cheta Bueno, hay mala Pero tengo Holy Mantra Ah, no voy a esperar Fire Ya que estaba O venga O sea, donde está la habitación Se aprieta Y luego el teatro Y... Y dejarles venir a por mí Perdón Vale, pues nada Pero ven Nada Ah, por ir a la habitación secreta Pero me da mucha pena ¿Por qué no? Más daño No hay ningún problema No hay ningún problema Voy a disparar para que se haga eso Y mirad Solo dejad Dejad que el pequeñín Se crea que va ganando Solo dejad que ocurra No teníamos que hacer nada más Que dejar que ocurra Ah, ¿en serio? Ah, bueno Pues entonces sí que me voy a quedar quieto Sí Ah, venga Suerte, eh Suerte... No muriendo, ¿vale? Mira Ahora Fuera de la cabeza Voy a seguir contando ¡Ja! Es maravilloso Se acabó ¿Qué? Es maravilloso, tío En serio Es como Venga Hasta luego Yo me quedo aquí quieto Te morir, ¿vale? Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Mice Ahí la mamá Aló ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás, Isaac? Solo quiero darte un abrazo Hasta el siguiente vídeo ¡Odio!